Amén. Bueno, habíamos estado y empezamos hace dos domingos a hablar sobre el por qué nos separamos para el Señor. El domingo pasado pues fue especial porque era el Día de la Madre y hablamos sobre Ruth. Y la pastora Susy pues nos terminó de enseñar otro principio sobre Ruth y fue impresionante la manera en la que el Señor nos instruyó. Así es que vamos a retomar el tema hoy sobre por qué nos separamos. Todo lo que estudiamos durante un año, hoy vamos a saber el por qué. Por qué nos dejamos crecer el cabello, por qué hacemos votos para el Señor, por qué muchas veces hemos cambiado nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de maquillarnos, maquillarnos, de ponernos, de quitarnos. Hay cosas que ya no usamos, que antes ocupábamos y un montón de cosas. Pero hoy vamos a seguir aprendiendo si el Señor nos permite el por qué hacemos estas cosas. Recordemos que cuando estudiábamos sobre la separación decíamos que la separación comienza en nuestro corazón, comienza internamente, desde el día que nosotras aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Ese día Él comienza a hacer una obra en nosotros y comienza a separarnos de las cosas del mundo. Como cristianas ya no deberíamos de estar anhelando lo que está allá afuera, desde el día que conocemos al Señor. Pero sé que muchas veces, aún habiendo recibido al Señor, hacemos cosas, decimos cosas, pensamos cosas y usamos cosas que no son agradables al Señor. Pero Él es bueno, Él nos lleva a cada una paso a paso, Él nos lleva a cada una de una manera diferente para que podamos avanzar y para que podamos caminar el camino crucificado. Y hablábamos que el Señor desde el principio le dio la capacidad al hombre y a la mujer de poder decidir. El Señor no creó robots, no tenemos algo, un botón en el que el Señor pueda apretar y decir hoy vas a elegir por esto y mañana vas a elegir por aquello. El Señor desde el principio nos dio la capacidad de elegir, puso en nosotros la capacidad de elección y esa capacidad, yo sé que lo han escuchado muchas veces de la boca del Pastor Carlos y es nuestra alma nefesh. Vamos a hablar más adelante sobre esa capacidad de elección. Pero la mente humana está dividida en 16 capacidades diferentes. La doctora lo enseñaba como 16 mentes, pero es como que partiéramos nuestro cerebro en 16 formas diferentes que el Señor puso en el hombre, 16 capacidades diferentes. Cuando el pecado entró en el hombre y tocó la voluntad del hombre, estas capacidades se dieron vuelta en el ser humano. Entonces esta capacidad que nos hacía elegir por el Señor, ahora ya no nos hace elegir por el Señor. O ya nuestra voluntad no es elegir por el Señor, sino que a partir del pecado esta capacidad de elección fue tocada y pues ahora elegimos por las cosas del mundo. Se nos hace más fácil, por así decirlo, elegir por estas cosas del mundo que elegir por el Señor. Entonces si el Señor nos lo permite más adelante, vamos a ver si estudiamos estas 16 capacidades en el hombre o en la mente del hombre. Y hablábamos también que la importancia de escoger por el Señor, para el Señor, es la recompensa eterna que tenemos. Yo sé que muchas ahora escucharon la enseñanza que el Pastor Carlos nos dio y definitivamente tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, si es que no todo. Y es con el hecho de que hoy sepamos elegir por él, que no pensemos que faltan 20 años, 30 años, y como él lo decía, no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero es nuestra responsabilidad vivir el hoy como que el Señor hoy fuera a venir. Vivir cada día, cada hora, cada segundo como que el Señor fuera a venir en ese segundo de nuestra vida. Y la importancia de que nosotros nos separemos es esa. La separación debe ser algo real, algo genuino, algo que viene del corazón. No es una imposición del hombre, porque si yo les comienzo a decir a ustedes es que hermana tiene que usar tal cosa, hermana tiene que dejar tal otra. Esa sería yo, sería mi carne queriendo decirle cómo usted debe hacer las cosas. Pero es muy diferente que usted vaya a la palabra y lea lo que tiene que hacer como una mujer cristiana y lo que no tiene que hacer. Muchas veces pecamos en ignorancia porque no leemos la palabra, no analizamos la palabra. Y muchas veces aquí les hemos dicho, no se quede con lo que nosotros le estamos diciendo. Vayan a la palabra, busquen, porque a lo mejor a usted el Señor le va a dar una revelación de otro punto de vista, de algo que usted está pasando en su vida. El Señor siempre va a hablarle. La palabra es infinita. Nunca nos vamos a quedar sin recurso en la palabra. Y necesitamos como mujeres cristianas tener un fundamento de por qué vivimos la vida que vivimos, de por qué nos vestimos de la manera que nos vestimos, de por qué hablamos de la manera que hablamos, de por qué pensamos de la manera que pensamos. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede cambiarnos. La separación comienza por el corazón. Es algo interno. Yo no puedo, o bueno, sí podría hacerlo, pero la verdad es que me estaría engañando a mí misma y tratando de engañar al Señor y a los demás. vestirme decorosamente, pero por dentro estar desnuda. El pastor Carlos nos ha estado enseñando sobre la que podemos tener a Jesús desnudo dentro de nosotros, que lo podemos tener sediento, que lo podemos tener hambriento, que puede ser un extraño. Es lo mismo, si yo trato de verme aparentemente como una mujer cristiana, como una mujer virtuosa, como una mujer ungida, pero por dentro soy otra cosa, entonces eso no sirve de nada, mis amadas hermanas. Si usted va a tomar una decisión en el Señor, una elección por el Señor, el trabajo tiene que empezar adentro. Muchas veces vemos gente, yo no sé si a ustedes les ha pasado gente que es cristiana y se dicen como una persona cristiana. Esto quiere decir que no andan ceñidas, que andan sus vestidos largos, que hasta acá, hasta acá, como ustedes se las imaginen o como ustedes las conozcan, pero son bien amargaditas. No sé si les ha pasado, son personas enojadas, son personas soberbias, son personas altaneras. Y muchas veces eso sirve de piedra de tropiezo para otros, porque si ven a una persona que dice ser cristiana actuando como una persona del mundo, lo primero que dice alguien que no conoce al Señor es, ¿y yo para qué voy a ir a una iglesia si voy a ser peor o voy a ser como esta persona? Entonces necesitamos aprender a elegir por el Señor, no por cómo yo me voy a ver delante de los demás, no por lo que los demás van a pensar de mí, sino que porque mi elección es el Señor y porque la elección que estoy haciendo hoy aquí va a tener una recompensa eterna. Y mis amadas hermanas, de verdad que lo que hacemos aquí va a tener un valor en la eternidad y no necesitamos llegar como el Pastor Carlos nos enseñaba hoy a quedarnos en la gran tribulación y ser de aquellos que fueron perseguidos, de aquellos que tuvieron que esconderse para que en ese momento tomemos las decisiones que debemos de tomar. El Señor nos ha bendecido con el hoy, nos ha dado el don de la vida hoy para que sepamos escoger por Él, para que nuestra vida entera esté rendida a Él. Amén. Y decíamos de que, pues, el enemigo todo el tiempo anduvo detrás de que el ser humano fuera un hombre corrupto, corromper su voluntad para que dejara de ver a Dios como Dios realmente es. Y desde el principio Él, pues, engañó a la mujer y, pues, la mujer le dio de comer a Adán. Pero les hablábamos, eso está en Génesis 3, por si lo quieren leer después, Génesis 3, del 9 al 13. Y es la historia de que cuando Dios anda buscando al hombre y a la mujer, y bueno, y ellos se habían ido a esconder porque habían pecado. Y el hombre le dice, pues, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Y el hombre le dice que porque había comido del fruto que la mujer le había dado. Y la mujer de que porque la serpiente le había dicho tal cosa. Total, que en este mundo, mis amadas hermanas, las excusas sobran. Si es que me voy a ver rara, sobra. Si es que no me gustan las faldas, sobra. Si es que me veo pálida sin maquillaje, sobra. Si es que este cabello me cuesta tanto peinar, sobra. Todas las excusas que yo quiera poner para separarme, sobran en este mundo, mis amadas hermanas. Discúlpenme que les hable tan así, pero es la verdad. Es que soy enojada porque mi mamá era enojada, y porque mi abuela era enojada, y porque mi bisabuela era enojada. Esa excusa sobra. Es que soy resentida porque mi papá me dejó y me dejó por otra familia, y esa excusa sobra. Es que yo maltrato a mis hijos porque a mí mi mamá me maltrató, me pegaba, me castigaba, esa excusa sobra. Usted debe de aprender a elegir por el Señor. No ponga esas excusas en su mente. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia, que ellos hicieron unas faldas de la higuera. Los hijos representan la sinceridad, y lo que ellos estaban haciendo era cubriéndose de insinceridad. La higuera se prestó para que ellos no fueran sinceros delante del Señor, sino que ellos se vistieran de insinceridad y le dijeran al Señor, es que fue aquello, fue lo otro, fue aquello, fue la mujer, fue la serpiente, fue todo menos ellos. Entonces, mis amadas hermanas, si nosotras vamos delante del Señor, somos sinceras, y le decimos, Señor, yo soy demasiado soberbia, aquí está mi soberbia, te la entrego a ti, el Señor va a comenzar a trabajar con nosotras. Pero si yo nunca acepto que soy una persona soberbia, nunca voy a llegar delante del Señor a decirle que soy soberbia para que Él trabaje eso en mí. Entonces, estoy cubierta de insinceridad delante del Señor. Aunque el Señor lo sabe, el Señor sabía dónde estaba Adán, no era que no lo supiera, y sin embargo le preguntó a dónde estaba. Hoy el Señor nos está preguntando a nosotras a dónde estamos. ¿Estamos en enojo? ¿Estamos en rebeldía? ¿Estamos en orgullo? ¿Estamos en ansiedad? ¿Estamos en temor? ¿A dónde estamos? Vayamos al Señor y dígamosle, Señor, yo estoy aquí. No quiero vestirme de insinceridad contigo, quiero ser sincera para que tú empieces a trabajar conmigo desde adentro, para que yo empiece a separarme de esas cosas desde adentro. Amén. Y hablábamos también, que empezamos a estudiar, más bien dicho, sobre la vida de Moisés. Y ahora sí les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 23. Hebreos 11, versículo 23. Dice, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en lo eterno. Él no tenía puesta su mirada en lo terrenal. Y hablamos de lo primero, de cuatro cosas que Moisés decidió dejar y apartarse por ese galardón eterno en el que él había puesto su mirada. Y la primera la encontramos en el versículo 24. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significaba esto? Bueno, más temprano que tarde, decíamos que Moisés iba a llegar a ser el rey de Egipto, porque él era el hijo de la hija de Faraón. Pero a él no le importó eso. Él no puso su mirada en eso. Él puso su mirada, dice la Biblia, en el galardón, en su meta. Nuestra meta es llegar a estar en la eternidad con nuestro amado, ser la esposa del Cordero. Esa es nuestra meta. Moisés tuvo la oportunidad de no preocuparse por la comida. Tuvo la oportunidad de vivir como con lujos, de vivir con oro, de vivir con plata, de vivir con todas las piedras preciosas que otros le sirvieran. Él pudo haber escogido por seguir siendo el hijo de la hija de Faraón. Y vivir con todos los placeres que Egipto le podía dar. Con todas las riquezas, con toda la comida. Él podía vivir holgadamente toda su vida si lo hubiera querido. Pero él rechazó ese título. Y hablábamos de que a veces el título que tenemos profesionalmente muchas veces nos hace quitar la mirada del galardón. Y no con esto les estoy diciendo no estudie. Al contrario, estudie, lea, lea libros, especialícese en su carrera, haga lo que tenga que hacer, pero enfóquese en su galardón. Porque la profesión que el Señor le ha dado hasta hoy, si usted se quedó con su bachillerato, si usted es licenciada, si usted es doctora, si el trabajo que desempeñe, sea una profesión o sea un oficio, es el lugar donde el Señor la ha puesto. Si usted es ama de casa pero tiene una profesión y decidió quedarse en su casa, ahí es donde el Señor la tiene. Ahí es donde el Señor la ha puesto para que sea luz. Y a eso se refiere con que muchas veces nosotras preferimos el hecho de tener un nombre o hacernos un reinito aquí en la tierra porque aunque seamos amas de casa, mis amadas hermanas, queremos tener la mejor casa, la casa más limpia, la casa más ordenada, que cuando toda la gente venga digan es que ni una pizca de polvo se hay en esa casa y que no hay mejor anfitriona y todo lo demás. Hasta el hecho de estar en nuestra casa nos puede quitar la mirada del galardón. Así es que necesitamos rendir los títulos que tenemos delante del Señor así como Moisés rindió el título que él tenía siendo hijo de la hija de Faraón para que nuestros ojos estén puestos en el galardón. Mis amadas hermanas, yo sé que muchas de ustedes tienen trabajos en los que son reconocidas, en las que mucha gente les llega a preguntar. Aún estando en casas hay mucha gente que llega a sus casas a preguntarles, a pedirles consejo y eso es parte de lo que el Señor ha puesto en cada una de ustedes. Pero necesitamos ir y rendir todas esas cosas delante del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el enemigo va a querer tocar eso que el Señor nos ha dado para que nosotros lo tergiversemos. Y entonces las cosas que el Señor nos ha permitido hacer ya no van a ser para la gloria del Señor sino que van a ser para vanagloriarme. Ya no van a ser obras que tengan un peso de gloria sino que van a ser obras en mí que simplemente sean madera, heno y hojarasca. Necesitamos así como Moisés rendir nuestro nombre, rendir el nombre que nos hemos creado para que el nombre del Señor sea puesto en cada una de nosotras. Amén. Si Moisés no hubiera decidido por dejar de ser o por dejar de tener el título del hijo de la hija de Faraón él nunca hubiera visto las cosas que vio. Él nunca hubiera visto abrir el mar rojo. Él nunca hubiera visto cómo Dios cubría a su pueblo de las plagas que envió a Egipto. Nosotras necesitamos rendirnos para poder ver lo que el Señor va a hacer. No solamente con nosotras sino con las personas que están a nuestro alrededor. El título que hoy tenemos de mamá, de maestra, de licenciada, de doctora, de todas estas cosas nos debe de servir para llevar a otros a Cristo. Por eso les estoy diciendo, si hay jovencitas viendo, si usted a la edad que tenga, miren, no hay edad para que usted deje de aprender, todos los días debería de ser nuestra meta aprender algo y si usted ahorita a sus 40, a sus 50 tiene ganas de estudiar algo, hágalo, pero que eso no sea nada más lo que sus ojos vean, sino que piense y diga, yo quiero esto, señor, yo anhelo estudiar esto, señor, pero que esto me sirva para atraer a otros a tu presencia, amén, no hagamos de lo que el señor nos ha dado en su buena voluntad un reinito para nosotras, necesitamos rendirnos al señor y les decía también que debemos mirar con atención lo que nos está robando nuestra mirada del señor, debemos de mirar en este momento con atención las cosas que nos están separando del señor, Moisés puso su mirada en el galardón y nosotras debemos de poner nuestra mirada en el galardón, amén, vamos a irnos a Juan capítulo 17 Juan 17 versículo 9 Juan 17 9 dice yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y nunca de ellos se perdió y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Egipto es una representación del mundo y miren lo que Jesús estaba orando aquí al Padre Él estaba orando por cada una de nosotras y Él estaba diciendo Padre ellos no son de este mundo pero yo ya no voy a estar aquí para guardarlos guárdalos tú en tu nombre porque yo tampoco soy de este mundo decía Jesús Jesús no era de este mundo y nosotras llevamos a Jesús dentro de nosotras y por eso tampoco somos de este mundo Moisés sabía que Él no era del pueblo de Egipto Moisés sabía que Él era del pueblo de Dios y que por lo tanto no pertenecía al mundo pero mis amadas hermanas a veces nuestros ojos ven tantas cosas allá afuera y nuestros ojos carnales ven cosas que les parecen al ojo humano cosas bonitas pero necesitamos santificar nuestros ojos para poder ver las riquezas que solamente nos da Cristo para que podamos buscar esas perlas preciosas que tienen peso eterno necesitamos elegir por las cosas eternas necesitamos pararnos firmes y decir aunque todo me es lícito no todo me conviene aunque el mundo está abierto para nosotras y podemos hacer lo que queramos en un sentido no nos conviene no nos conviene amadas hermanas no nos conviene que el mundo esté dentro de nosotras porque no somos de este mundo o por lo menos en este momento deberíamos de decir yo no quiero ser del mundo yo quiero una recompensa eterna yo quiero estar al lado de mi Señor eso debería de hacernos amadas hermanas elegir cada día por el Señor amén Moisés rechazó ser el hijo de la hija de Faraón él rechazó su título él rechazó las riquezas de Egipto él rechazó la comida de Egipto él rechazó las costumbres de Egipto los dioses de Egipto él rechazó todo porque en su mente y en su corazón estaba el galardón eterno que es estar junto a nuestro Señor Jesucristo y quiero compartirles algo que estaba pues hoy orando y yo le decía al Señor Señor pues la palabra que recibimos ahora en la mañana es una palabra fue una palabra retadora fue una palabra que nos ubica para decir yo quiero irme en el arrebatamiento yo quiero irme con el Señor y la palabra dice que oremos para ser encontradas dignas de irnos con el Señor necesitamos estar en constante oración y yo le decía Señor dame fuerzas ayúdame ayúdame a rendirme ayúdame Señor ayúdame a que aunque este cuerpo carnal corrupto no quiera orar no tenga ganas de orar quiera nada más sentarse a ver una película o quiera nada más estar sentada comiendo como ahora aprendíamos de la glotonería y todas esas cosas ayúdame Señor ayúdame y el Señor cuando estaba orando me llevó a Isaías 65 17 y yo quiero hoy compartirles esa palabra porque esto mis amadas hermanas es lo que vamos a vivir si aprendemos hoy a elegir por el Señor y dice en versículo 17 porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más ahí niño que muera en pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hablen yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová mis amadas hermanas nuestro anhelo es que vivamos todo el tiempo gozándonos en la presencia del Señor que este tiempo en el que vamos a edificar y vamos a vivir en lo que edifiquemos y vamos a plantar y vamos a comer de lo que plantemos y nuestro linaje va a ser bendecido porque hemos sido llamadas benditas de Jehová anhelemos vivir una eternidad con nuestro amado yo no sé si ustedes pueden imaginarse este cuadro pero el hecho de que el lobo y el cordero se apacientan juntos quiere decir que vamos a vivir en un paraíso vamos a vivir en un mundo que ahorita no podemos ni siquiera quizás imaginar decir que un lobo y un cordero van a estar juntos cuando el lobo se quiere comer al cordero que el león va a estar junto al buey cuando los leones devoran todo amadas hermanas las elecciones que hacemos hoy quitarnos un nombre quitarnos una costumbre quitarnos lo malo que tenemos todavía arraigado del mundo en nuestro corazón nos va a llevar a vivir lo que el Señor tiene preparada para cada una de nosotros dice la palabra que él ha ido y se ha ido a preparar moradas para nosotras necesitamos poner nuestros ojos en el galardón eterno necesitamos elegir por nuestro amado Señor necesitamos aprender a morir aquí para que vivamos eternamente con él amén y eso solamente nos quedan unos cinco minutitos porque tenemos que conectarnos al estudio del pastor Carlos pero la segunda cosa que Moisés escogió fue ser afligido con el pueblo Moisés Moisés dejó su nombre de ser el hijo de la hija de Faraón porque él sabía que necesitaba formar parte del pueblo de Dios y el pueblo de Dios había sido afligido había sido esclavizado en Egipto y aún el plan de Dios era llevarlos al desierto para que lo conocieran a él amadas hermanas muchas veces lo que vamos a pasar después de decir yo quiero ser parte del pueblo de Dios señor límpiame yo te acepto como mi salvador ayúdame a caminar muchas veces y muchos evangelios muchas iglesias evangélicas nos nos dicen o nos nos llaman a este evangelio de no se preocupe si usted aceptó a Cristo nunca nunca más se va a enfermar nunca más va a pasar pobreza nunca más va a pasar dolor y eso está tan fuera de la realidad porque aunque estemos pasando por el desierto aunque estemos en el valle de sombra y de muerte ahí el señor ha aderezado una mesa para nosotras quiere decir que si el salmo 23 nos está diciendo eso es porque en algún momento de este camino nos vamos a encontrar en ese lugar pero nos está diciendo no están solas yo estoy ahí mi vara y mi callado te infunden aliento yo estoy aderezando una mesa ahí y a lo mejor en este tiempo sintamos que estamos en ese desierto pero mis amadas hermanas hoy hoy más que nunca pongamos nuestros ojos en la eternidad ya no veamos hacia abajo veamos hacia arriba alcemos nuestros ojos al señor así como moisés eligió por él elijamos nosotras por él necesitamos decirle señor si este es el tiempo en el que toda la gente se va a reír de mí porque yo creo en ti y la gente quizás está esperando que él ya termine con la pandemia haga lo que tenga que hacer y seguimos en esta situación lo que debemos hacer es pararnos firmes y decir si a mí me va a tocar sufrir que la gente se esté burlando porque yo creo en ti y sé que tú estás obrando aunque nadie más lo vea y aunque ni siquiera yo lo vea amadas hermanas aprendamos a que somos el pueblo de Dios y que vamos a ser afligidas pero él nunca se va a separar de nosotras la aflicción que vamos a tener aquí es temporal pero la elección que hagamos en medio de ese sufrimiento de ese dolor del placer del gozo esa elección es eterna debemos de aprender amadas hermanas a que estemos donde estemos estemos en el desierto estemos en el monte estemos en el valle donde sea que estemos él está ahí él nos está escuchando él nos acaba de decir ustedes ustedes ni van a terminar siquiera de hablarme cuando yo ya las voy a haber oído porque son mis escogidas porque son benditas mías necesitamos aprender a elegir por el Señor no solamente cuando estemos en la abundancia cuando tengamos la billetera llena cuando tengamos un trabajo fijo cuando pasen todas estas cosas que a nuestra carne y a nuestros ojos son buenas vamos a decidir por el Señor mis amadas hermanas el Señor decidió morir en una cruz donde fue afligido donde sus barbas fueron arrancadas donde sufrió el dolor quizás más inimaginable de este mundo pero él no se echó atrás él tenía sus ojos puestos en cada una de nosotras en que un día íbamos a decidir por él y que íbamos al fin y de una vez por todas poner nuestros ojos en él Moisés escogió ser afligido con el pueblo de Dios muchas veces nosotras no queremos ser afligidas muchas veces nosotras no queremos sufrir por ser llamadas pueblo de Dios pero mis amadas hermanas ser pueblo de Dios es lo que nos lleva a estar en la Nueva Jerusalén ser escogidas de Dios Dios nos escogió pero nosotras ahora debemos escoger por él él no nos está poniendo un cuchillo en la garganta para que escojamos por él porque él quiere que lo hagamos por amor a él cuando venimos al Señor y comenzamos a ser transformadas de adentro hacia afuera muchas de nuestras amistades se fueron lejos de nosotras nuestra familia se alejó de nosotras pero miren el Señor en su bondad el Señor en su amor nos ha permitido estar cerca de él y muchas veces lo que hemos escuchado son es que hoy ya te lavaron el cerebro hoy ya hoy sí aparece evangélica y nuestra mente si no la ponemos en el lugar correcto que es a los pies de la cruz lo que va a empezar a decir es estaba mejor cuando no conocía al Señor esto nunca antes me había pasado pensé que cuando me hiciera cristiana las cosas iban a mejorar mis amadas hermanas dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo dejemos de poner nuestra mirada en lo que mi yo quiere en lo que mi viejo hombre quiere comencemos a poner nuestra mirada en el Señor aprendamos a decirle al Señor hoy Señor yo escojo por ser parte de tu pueblo y si es el momento en el que el Señor el que el momento el que el Señor está usando para literalmente zarandear a su iglesia y que realmente nos demos cuenta de qué tan firmes estamos sin ver hacia el mundo sin anhelar las cosas del mundo sin importar que lo que estoy eligiendo es verme extraña para el mundo bendigamos al Señor por eso porque es el tiempo que el Señor está usando para que aprendamos a elegir por las cosas eternas amén voy a dejarlo hasta aquí porque en cinco minutos vamos a comenzar no les di creo ni la primera parte del segundo punto de ser de Moisés escogió ser afligido con el pueblo de Dios mis amadas hermanas y después de lo que leímos en Isaías 65 17 yo le puedo hacer una pregunta prefiere pasar una leve tribulación aquí y saber que va a pasar una eternidad llena de gozo donde no va a haber llanto donde lo que usted haga con sus manos va a ser para usted para el Señor o prefiere estar aquí viviendo la vida como si nada de esto estuviera pasando viendo lo que habitualmente mira haciendo lo que habitualmente hace sin importar lo que esté pasando y prefiere vivir aquí la gran tribulación y esperar a que todas las cosas pasen para que usted pueda elegir por el Señor el Señor nos ha dado el hoy nos ha dado a esta hora que faltan cinco minutos para las seis para que aprendamos a elegir por Él a cada instante debemos elegir por Él como así en le mando un mensaje a una persona que no se lo tengo que mandar o elijo porque quiero serle fiel a mi esposo puedo poner una canción en YouTube que sea cristiana o puedo poner un reggaetón de esos que están ahora en el mundo puedo pensar en que el Señor me sostiene o puedo pensar como el mundo está pensando en que esto es un caos y las cosas van a ir de mal en peor puedo pensar en que el Señor me va a guardar o puedo pensar como un montón de gente allá afuera que me voy a enfermar y me voy a morir amadas hermanas estamos en la mano del Señor Él conoce los tiempos Él sabe y tiene un plan trazado para cada una de nosotras y Él está esperando que nosotras elijamos por Él así es que aprendamos aprendamos a diario a elegir por Él yo bendigo al Señor porque nos está dando tiempo nos está dando tiempo para que podamos seguir caminando si hoy el Señor le ha dado vida a usted y a mí es porque todavía nos hace falta un poco más porque todavía necesitamos caminar un poco más yo le decía a alguien y creo que se los compartí a ustedes si el Señor y nos ha escogido para vivir esto es porque Él sabe lo que Él ha puesto en cada una de nosotras y ahora yo le decía en la oración Señor y yo sé que muchos la van a a unir con la canción que tanto se ha cantado en las iglesias pero la verdad es que si para esta hora el Señor nos creó es porque Él sabe lo que vamos a hacer en Él lo que va a pasar si para este tiempo el Señor nos ha llamado a estar aquí es porque esa es su voluntad y ese es su plan perfecto y su voluntad sigue siendo buena agradable y perfecta para nosotras no nos quejemos por este tiempo no nos quejemos porque estamos encerradas no nos quejemos porque nos toca hacerla de maestra de enfermera de todo lo que a usted se le ocurra de cocinera de chef de todo dele gracias al Señor porque para este tiempo hemos sido llamadas a escoger por Él a dar testimonio de Él mis amadas hermanas ya no nos quejemos no murmuremos de lo que está pasando al contrario dediquémonos a orar por nuestras autoridades dejemos de no sé si lo hacen la verdad me abstengo porque a mí esos temas no me gustan pero de opinar sobre la política del país y de agarrar un bando y otro nuestro bando es el Señor Jesucristo nuestro bando es el plan del Señor y nuestra responsabilidad es orar para que se cumpla el plan perfecto del Señor en esta nación y en nuestras vidas así que mis amadas hermanas hasta en eso debemos de aprender a escoger por el Señor y lo que Él va a ser en cada una de nosotras vamos a orar las invito que se puedan conectar al YouTube de Iglesia Vida Cristiana hoy creo que termina el seminario que hemos estado oyendo toda la semana ha estado impresionante el hecho de pensar que podemos tener a Jesús adentro de nosotras desnudo forastero sediento hambriento es yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí esa palabra me ha redarguido de una manera y me ha enseñado me ha instruido de una manera que es impresionante es impresionante saber que muchas veces pensamos que somos buenos cristianos pero en realidad no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer así que mis amadas hermanas vamos a orar para terminar hoy no vamos a poder tener mucho tiempito para hablar ahí en el chat pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí